bienvenida bienvenido a un nuevo vídeo de ciber planet en este vídeo queremos enseñarte cómo instalar ciberclient y realizar una comunicación exitosa con ciber planet descargamos el instalador de ciberclient en el detalle del vídeo dejamos el link de acceso a la descarga iniciamos la instalación en cada una de las veces clientes y seguimos los pasos de la asistente de instalación aquí mostraremos un ejemplo de cómo realizar la instalación y conexión en una pc solamente te recordamos que ciberclient es compatible con sistemas disless como por ejemplo csboot dejamos el link en el detalle del vídeo donde lo explicamos en el recuadro de configuración colocamos el nombre de la pc de servidor o bien la ip en nuestro ejemplo la pc donde instalamos ciber planet se llama server le asignamos un número a la pc cliente en este caso vamos a poner uno el número que le asignamos será el mismo con el cual la pc está actualmente identificada opcionalmente podemos colocarle un alias a cada pc dejamos información sobre esto último también en el detalle del vídeo solamente para clientes que poseen sistema disless adicionalmente deben activar la opción usar el nombre de la pc como número ahora para saber si todo quedó correctamente configurado hacemos clic sobre el botón probar conexión si hemos hecho todo correctamente visualizamos la leyenda conexión establecida si cerramos la ventana de configuración podemos observar cómo la pc cliente es bloqueada y en la pantalla de decir planet cambia el color de la misma en caso contrario encontraremos el mensaje no se pudo establecer conexión verifique nombre del servidor correcto dejamos adicionalmente en el detalle un link donde explicamos posibles modos de resolver este problema si deseamos asegurarnos que están correctamente instaladas las impresoras ingresamos a la solapa impresiones y hacemos clic sobre el botón instalar si posees impresoras de red te aconsejamos instalarlas manualmente en cada una de las pcs clientes dejamos un vídeo donde explicamos más al respecto ahora accedemos a las opciones avanzadas desde allí podemos deshabilitar el control de menores únicamente para esa pc deshabilitar las restricciones de windows exclusivamente para esa pc deshabilitar las alertas de usb olvidado ideal para equipos donde falla el puerto usb y se generan falsas detecciones y así también personalizar los textos de inicio que visualiza el cliente esto ha sido todo agradecemos tu atención y te invitamos a suscribirte a nuestro canal que tengas un excelente día